Bueno, para mí los primeros argumentos es que tiene que ser inaceptable este delito. No es que más o menos, según qué cosa, a ver la zona, que alguna disculpa. No hay disculpa, no hay disculpa. Y además en general se reclutan a mujeres y a niñas desde los 11, 12 años. Y a niños también. Esto de la trata lo vemos a veces en muchos de los casos comprometidas familias enteras, la policía, hay un montón de factores en este flagelo que es tan grande. ¿Cómo se lo combate con la justicia que a veces no actúa de manera correcta o con la sociedad que hace la vista gorda y mira para un costado? A mí me gusta más pensar que lo que le falta a la sociedad es información y después que tenga la información es compromiso. Porque siempre le echamos la culpa a los otros, ¿no? La fuerza de seguridad, la justicia, el Estado, bla. Y nosotros, socialmente, ¿qué hacemos? Nosotros cerramos los ojos, algunas veces ofrecemos a nuestros hijos para que participen de esto, pensamos que es una actividad, ¿por qué no como otras? Si no hubiera naturalización y si esto fuera más visible y la gente no se lo bancaría, estaríamos bastante mejor. Beatriz, ¿qué tenemos que hacer? Usted dice comprometernos. ¿Cuál es el compromiso que debemos hacer desde los medios para comunicar de la mejor manera hoy en este acompañamiento de un encuentro contra la trata de personas? Usted desde Nación, ¿cuál es lo que se brinda para dar a conocer esto que a veces, reitero, hacemos caso omiso a lo que está sucediendo? Mirá, desde los medios me parece muy importante tu pregunta, porque en los medios sería muy promisorio que ustedes puedan difundir spots, puedan difundir... Nosotros tenemos, la RAT tiene un montón de pequeños fragmentos de historias filmadas, hoy se va a presentar una película de una persona que estuvo explotada más de 30 años en distintos países. O sea, poner esto como que es un tema social que hay que darle visibilidad. Los medios tienen mucha responsabilidad. Y además hay otra cosa. En los medios, ¿qué se plantea muchas veces? Para las chicas muy jovencitas, estoy diciendo 10, 11, 12 años, entonces cada vez más sexy, cada vez la posibilidad más corta, cada vez los hot pants, cada vez, cada vez, cada vez. Y eso no lleva a nada. Y lleva para que la chica empiece a sexualizarse a una edad que todavía no tiene ni hormonas para ello. Debería estar jugando en vez de hacer otras cosas. Totalmente. Además, también otro tema para los medios es concientizar que qué le pasa a los consumidores. Hoy día es tan fácil tener relaciones sexuales, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a buscar a alguien que esté explotado? ¿Por qué alguien que sea esclavo? ¿Por qué alguien que esté encerrado? ¿Cuál es la perversión que eso conlleva? Eso no es natural. No es que se necesita el servicio. ¿De qué servicio estamos hablando? Hoy día, con las relaciones que son posibles realmente en todos los ámbitos. O sea, y también concientizar que el que consume ese tipo de servicios es un perverso y un enfermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!